La Secretaría de San Amado Montecristi está implementando varios programas de mucha importancia para mejorar la calidad de vida de la gente más pobre de la región. En las comunidades de La Guama, Piedra Blanca, Vallecito y el Montazo, Santiago Rodríguez, estamos construyendo 70 estufas lorenas. Además, ustedes saben que el bosque lamentablemente tiene mucha presión y la gente por asunto económico usa más leña para cocinar los alimentos que el GLP. Hemos hecho un estudio en la región y de cada 100 familias que viven en las comunidades rurales, 93.6 utilizan leña para cocinar alimento. Y esto tiene que preocupar a las autoridades y a todos los sectores que estamos en pos de que la naturaleza realmente crezca. También estamos distribuyendo tinacos en Arroyo Caña, Derramadero, Agua de Luis y Corral Grande. Y próximamente vamos a empezar dos acueductos, uno en Los Derramaderos y otro en Agua de Luis. Es toda una estrategia de capacitación en cuanto a lo que es el manejo y uso del agua, más otras acciones importantes que por falta de tiempo, pues, la definiremos más adelante. ¿Dónde está la delincuencia de la mina? ¿Cómo usted ve eso? Yo desde hace un tiempo he estado denunciando la situación delincuencial en los barrios de Mao. En este momento en la mina hay dos o más bandas que se están enfrentando, que se están disputando lo que son puntos de drogas, lo que son competencias reales en cuanto a juego de gallos, en cuanto a robo, en cuanto a una serie de cosas que propiamente entran en el mundo de delinquir. Y en este fin de semana pasado, como ayer, hubo confrontaciones. En el barrio de la mina hay adolescentes y jóvenes que usan chagones. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el Ministerio Público y la Policía Nacional para actuar y devolverle a la mina el sosiego y la paz? Lo mismo a las familias que viven en la mina. ¿Qué están haciendo para que sus hijos e hijas no sean delincuentes, no sean unos actores de violencia? Tengo la información de que en los alrededores del Centro Comunal Capilla, ahí ni de día ni de noche se puede actuar. Entonces quiero hacerle un llamado a la licenciada Sonia Espejo y al director del Departamento Noroeste de la Policía Nacional, a la gente de la DNCD, para que no sean blandengues, para que no sean blanditos y actúen con firmeza, con energía. ¿Cómo es posible que adolescentes estén poniendo una comunidad en desasosiego? Y la policía va y hace un hallante, el Ministerio Público va y hace un hallante, entonces la gente que vive en la mina, 24 horas de desasosiego, 24 horas expuesta al crimen, al robo, al atraco, a la droga, a la delincuencia. De manera que al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que se pongan los pantalones y se aprieten la torre. ¿El nombre suyo? Rafael Aníbal Reyes, director de Cáritas y José San Amado Montecristo.